Que se siente haber probado leche de varios doteros, ajustaba o no ajustaba la pepina Maquita que rico te mueves Gentita, ese huevo, por culpa de esos huevones voy a cerrar el bot huevón O se va a bujear huevón Vota tu mo, puedes votar tu mu, te lo ruego vota tu mo, no escucho tu mo, tira tu mu, no escucho tu mo ¿Este concha? ¿Otra vez este huevo? ¡Así, mu! Oye huevo, hermano, tú no estudias, no haces nada, ¿por qué siempre estás al mediodía? Soy vago, igual que tú, fracasado Hola rey de kick, te veo bien a top 1 ¿Quién lo imaginaría? ¡Joder, ahora te voy a fediar! Cancela mi puta ¿Por qué insultas así, hermanita? Le dije, sí Y metes a la viejita, mi vida Habla bonito, mi hermano, y no te quiero mutear, mi vida Maquita que rico aprieta la flavita Si pierdes, disuelvo el congreso Hermanito, pasa el casallo lateral Qué rico ch**as balas del acero Pero antes le pongo una bolsa de mercado en la cabeza Firme porquí la veo Y se me regresa la ch**a No pasa ni con agua Esa c**a malcriada de cacharro es Ya que el Glocklocking se va para México Y va a dejar a Tefa Dile que me presenta antes que se vaya Para que sea mi amiga Maquita hijito Votame tu mo Por favor, voto tu mo Te lo ruego, vota tu mo Todo el chat, voten su mo Conche su m***** Se escuche el mo Rechuche su mare Estoy fallando todo para que piensen que soy Wando Bajala bien por favor Estoy fallando de propósito para que vean que soy Wando Ahora baja nada más a ver Se va a confiar el pericote y no falla Te ofrezco miti, no quieres m***** Eres una c***** Cambiemos p***** si quieres, dale mi Méteme galleta cuando el pericote esté cerca a mí, eh Lo mato, vete, vete, vete Es que solo me haces algo, m***** Te vas a ver mi p*****, m***** Vete a curar, vete a curar Tranquilo, chibolo Dame el tango, lo mato, dame tu tango, dame tu tango Dame tu tango, dame tu tango Ojalá, p*****, me aposté en tu contra, m***** ¡Ja ja 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 Bien, bien, está bien, está bien, está bien Gané la carne igual Me morí pero gané la carne, está bien F*** ta vieon la ca vieon A contenta ser de una estriba ¿Por qué te acercas, por favor? ¿Por qué te acercas? No confío, no confío en ti, blanco. Ah, pero sí confías en que ibas a morir. Como que el bot no suena. Es todo tuyo, marquito. ¡Listo, listo! Si sabes que va a ser eso, eres un burro. ¡Armando, cállate, huevón! ¡Cállate, huevón! No eres mejor que yo, estás en la misma medalla que yo. ¡Basura! ¡Cállate! Estoy bosteando la cuenta de mi chato. Sí, 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 estás bosteando, estás bosteando, hermano. Estás bosteando, estás bosteando, huevonas. Lo que me preocupa es el espectro, hermano. Me ha sacado la mierda, se me ha roto el puto ya. ¡Mira lo que me ha sacado! ¡Ay, off, huevón! Es que dos te valen todos, ¿verdad? Es que dos te valen todos, ¿verdad? Ahí te has muerto, fliche de mierda. ¡Cállate, huevón! ¡Pero p***, huevonazo de mierda! ¡P***! ¡P***, hijo de p***! ¡Que vayas a sacarte la p***! ¡Frenco de mierda! ¡Dónde te vi, hijo de p***! ¡Búcame, búcame! Dile que guarde la navaja. ¡Ouy, pero acuérdate, valen todos, ya hablaste! ¡Ouy! ¿Cómo, chucho, me alzamos callados? ¿Qué fue? ¿Por qué lo has soltado? ¡Esa mordida, esa mordida! ¡Ah, esa jalada! ¡Ouy, cierre el p***, huevón! ¡Llegas al pincho, huevón! ¡Cierre el p***! ¡Mucho hablas, huevón! ¡Tamares como si fueras bien un p*** de roquería! ¡Me echamos, venga, venga, me echamos, venga! ¡Mucho hablas! ¡Mucho hablas! ¡Que asco! ¡Que no pesco ni nada! ¡Mucho hablas! ¡Mucho hablas la Cuidado Te va a cargar la flecha cuidado Cuidado Vamos a seguir farmeando nomás Por la guardia estoy intentando me echar Me están sacando a la mierda gente Aunque debería estar peleando Oye Si soy guapo Esta es bien guando con Chasumara Esta es bien guando Esta es bien guando Esta es bien guando Esta es bien guando Mucha de sus m***** Te doy misión, te doy misión No seas loco peee Yo lo tenía en la bolsa El cosplay de bestias no El cosplay de Ogre Maggi weon ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !- Bulgar EHHHH ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P union!! ¡SALTA! Bien concha Amaro, ¿qué tal ajuste de estas cagadas son? Se murió BKBs nomás, BKBs, la web es con BKBs, mi gente BKBs, BKBs, BKBs Qué cólera, que me toca ese mongolo Del... del Ayo Tama de la misma cagada Mano, la misma cagada hace la Phantom La misma cagada de mierda Antes de saltar, usa su daga, wego Qué tan bruto, wego Tira tu daga, wego ¿Por qué saltas primero y después tiras tu daga? No peleen más O saquen BKBs, gente Si no nos van a estar borrando cada rato, gente Saquen BKBs, wego Es el lío, hermano, no sirve, no Es el lío de... Es el huevoncito que siempre se hace chistoso Farmea con tercera, mi vida Farmea con tercera Siempre con Goz ¡Es el verdadero, es el verdadero, es el verdadero! Ese sí es, p*** de mal, hermano Mano, ¿Quién me voy a guardar, entonces? No se puede... Ta bien, pero... Pero avísanos para subir contigo, pues mi amor ¡Hala, roll! No, tranqui, tranqui, está bien. No debimos subir, ya sabíamos que estaba ahí. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a perder. A ver cómo llega a desarmar. Maka, ¿por qué tienes la cara azul o estás haciendo cosplay de Uber? Estoy haciendo cosplay doble magia, hermanito. Maquita, dame. Alientame, Maquita. Vamos, hermano, siga ganando, hermano. No, 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 no. Good idea. Muérdeme. Dita. ¡Salta, peli! Ya, pero y la otra cabeza. Cuando nos vamos a poner de acuerdo. No sé, para que el micro no solamente no es para... Es para hablar. Acabas los cositos y te digas a dónde está yendo. Como esa burrada, ¿qué haces, pe, huevonazo? Como esa burrada. Y fue compituzo, blotón. Casplay de tristeza de intensamente. Todo estaba predeterminado, Maquita. Tanto tu lastima que está por terminar. Concha sus manos. Concha sus manos. Son solo apagadas. Te veas que... Venga. Vale a hacer otro lado. Que rico, poncha sus hermanos. Maquita a Leo dice que lo desmutees. Put. Está arrepentido. No hay lo desmutee. Saca cerebro vano Maquitos, ¿por qué me odias? Si estamos ganando Eres malcropper, Maquitos, no te voy a dar toda la batería del sazón revetada Un p*** de deshabilicoso Ya, baby, te pregunto Estoy jugando en serio, m*** Bueno, como esos soplones que apostaron se cancela para ellos Y se pasan para el siguiente doble No salió bien esta mecha, weón Vinieron todos sus cachés No tenía que caer para sacar, weón Voy a intentar arreglarlo, mis vidas Ya, denme un segundito Lo voy a intentar arreglar 1-0 Se muere, se muere Se muere O sea que tu tercera está por la hueva Gordo huevón, gordo huevón, gordo huevón Qué rica la Flavia en tanga Maquita, ¿cuántas p*** piensas que le entra a Pepita? Carajo, huevón de p***, déjate de meter esa p*** No, 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 no Maquita, mi rey, sé que estoy contigo porque te quiero No, kimon, 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 kimon No, es que te deshacen muy rápido Pero desde el azul eres guano Ahora sigues siendo guano Y morirás guano Toda tu miserable vida miera Saca shivas para que peguen despacio los demás Maka, que rico Maka, nada de eso, pelocos Yo voy a expandiar mi vida ¿De acaso jugar? ¿De acaso buen? ¿Eh? Estoy muy caliente, Maka Se está, pues, t*** Panto, ¿por qué usas BKB? Esto es DuckTops Los 10 pasos a seguir para no jugar Pudge número 1 No jalar bien número 2 Tener pintada... Tercera, hijo de p*** Puta, ¿qué estás cerco, huevón? ¿Por qué estás cerco, mano? ¿Por qué estás cerco, mano? Mano, es que te das cuenta No sé qué hice y quieres que te diga que salga, hermano Porque eres un burro, mano Eres un burro Gente, no de huevadas, firme Porque ya me están c***as y yo lo voy a pavar ¿De tanto chupar p***as te has vuelto azul? Maquita confirma cuántas p***as entran ex de Te habla tu ex presidente Justo estoy conversando con San Pedro Y me ha dicho que te saques cetro en una Disolver Maka no saques Tarasque Saca loto para armadura Todos son dao físico huevón No, no, no Creo que tu cuenta está predeterminado Para que la máxima medalla sea cruzado No No Porque tantos años en la misma medalla es raro Le quito la linke con ella, le quito la linke Entra, 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 ¿qué le haces? Saca armadura o etodo sonda o físico No se puede con esta gente, es muy basura esta gente Es muy lumical, porquería Pierdes porque eres basura, no porque se arme el espectro Pero si tu eres igual MRD no usas tercera y le reclamas a la paca Corre demasiado Estos son los peores Pudge del Dota Mundial número 1 Activar BKB para con uno de vida Mensaje a la Nassim Comenzaron las investigaciones contra el monstruo de los olivos Por emborrachar a las mujeres de otro a streamers Estas son los 7 videos de Macacón Donde guanea número 1 Para eso jalas para carruar Si Makita, qué rico Makita No la saques Makita, qué rico Makita te bajaron todo ¿Puedes reportar a Layo, gentita, por favor? Estos son los 3 top más cacheras de la comunidad dotera Número 3 La cachera de Flavia Número 2 La cachera de Norca Y número 1 La huecona de Pepita Makita, tranquilo, pagales Y yo te repongo el trip Pura basura, verón, de gente Míralo, de idiota ¡Oh, idiota, idiota! ¡Mirá atrás! ¡Idiota! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Te estoy bufeando! ¡Este carry se corre hoy! ¡Este idiota es ese! ¡Pero para abrir su p***o cico, weón! ¡Pero ese carry de verdad no sabe cómo carrear de verdad! ¡Para verón! No, gente, te voy a parchar, no, no, hay que ser varón, gentita Lo tiene las dotas, me los he cachado a todos Ahora me toca parchar, no, no Parchar Menos esos 3 soplones que me han apostado después del Dota Que los he leído Makita, te habla el comandante lucha hasta el final Como yo que tengo balones de oro No pierdas y quítales su dinero El Tony viene, ahorita en 3 puñetes se baja la base, no, tío Pero yo no me creo, no, ¿por qué no chucha igual si sentis, hermanita? ¡Saca de Ibaña la c***o! ¡No me mata, no me mata, no me mata, no me mata, no me mata! PRENASTOR ¡Pero por bum! ¿Por qué arrugas? ¡Cun差 de c***o! ¡Pcinco! ¡PERPA! ¡Påpega, te juro que eres una c***ada, ¿Cómo vas a saltar si estoy a tu costado para que te alejes sobre basura de mierda? Pero reporte que haces pegada, te juro No, 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 esto es otro huevo, por hacerte el chistoso huevo Por hacerte el chistoso salgo a softlaner huevo Mario, huevo, por hacerte el payaso, huevo Iliota de mierda, es otro imp***o huevo Esto es verdad huevo, también Nunca te vas a caer, nunca, nunca, tapá tu pantalla Ay, idiota ¿Verdad? Vivimos en tu teada ¿Verdad? Voy a marcharte